Capturan a una familia que dominaba el negocio de la droga en el municipio de Pácora, Caldas. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó un procedimiento de registro y allanamiento a dos inmuebles ubicados en el municipio de Pácora. Hombres adscritos a la seccional de la investigación criminal llegaron a dos viviendas, una de ellas ubicada en el barrio Moraga y la otra en el barrio Mariscal, zona urbana ambas del municipio. En la primera fue capturada una persona, entregándole en su poder varias dosis de estupefacientes listas para ser comercializadas. En el otro sitio fueron capturadas dos personas también con alucinógenos listos para la venta. Como situación particular, las personas capturadas son parte de un mismo núcleo familiar, mamá, papá e hijo. Alias Cheese, de 23 años, hijo de la pareja, dominaba el tráfico de drogas ilícitas en el sector. Para evadir, ser capturado, constantemente cambiaba de domicilio. En el procedimiento judicial le fueron encontrados 228 gramos de marihuana y 12 de bazuco, además de 88 mil pesos en efectivo, al parecer producto de la venta. A sus padres les fueron encontrados un bloque de marihuana prensada, la cantidad suficiente para la dosificación de al menos 2 mil dosis. También tenían material de empaque de la droga. ¡Gracias! ¡Gracias!